Hay sucesos que por más que queden registrados, existe la duda si son verídicos o no, y es precisamente la premisa del día. Hoy te mostraré dos videos y será tu deber juzgar si son reales o un mero fake. Posesiones ya son un tópico en mi canal, pero lo que sucedió en Inglaterra es sin lugar a dudas espeluznante. La propietaria de la vivienda, Noodle Baker, tiene su casa rodeada de cámaras de seguridad en casos de emergencia. Eso no es ninguna novedad. Lo curioso viene cuando mientras revisaba las grabaciones, se encontró con una escena que no hubiera deseado conocer. Esta mujer observaba con asombro como su sirvienta se comportaba de manera errática, abriendo los ojos desorbitadamente y haciendo gestos incomprensibles que solo ella entendía en su mente. Mejor te muestro el video a continuación. Mejor te muestro el video a continuación. Mejor te muestro el video a continuación. La mujer afirma que no había nadie ese día en casa, solo ella. Sus hijos no estaban. Imagina que su hijo hubieran bajado al comedor y ven tal escena. O imagina si te hubiera ocurrido a ti. Me imagino que conoces a los hobbits. Sí, de Tolkien. Pero lo que muchos desconocen es que ellos existieron realmente. Homo floresiensis, o el hombre de flores, era una especie de humano que compartía similitud con el hobbit. Pero ya no más. Dejaron de existir hace 12 millones de años. O eso es lo que creíamos. Hasta que nos encontramos con el metraje que te mostraré a continuación. Un video que deja más preguntas que respuestas. Unos motoristas en Indonesia afirman haber sido testigos de una criatura muy parecida al ser humano. Pero por características como su tamaño o movimientos, se le descarta. Iban cruzando una selva cerca de Vanda Asech, en el extremo norte de la isla de Sumatra, cuando de repente sucede lo inexplicable. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otra teoría sería la misteriosa criatura Evugogo, ser criptozoológico que ataca y devora a exploradores y viajeros. ¿Cómo reaccionarías tú si cualquiera de estas cosas te ocurriera? ¿Crees que esto es real? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. No olvides que subo video todos los domingos a las 5 de la tarde hora Ciudad de México, 8 de la tarde hora Argentina y 6 de la tarde hora peruana y colombiana. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Soy The Cris Alfaí. Adiós.